Es una lija a 50 o más así. ¡Sepultura! 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 ¡No le metí pa' la madera! ¡Cómo que grabamos! ¡Rasí! Este es el director de... ¿Leventores? Pero diga, esto necesitaría beber un trago de algo. Aceite vegetal hidrogenado. Caraba y glucosa de alta fructuosa. Pins 436. Todas esas cosas químicas que van. Esa es la mierda. Bueno, gracias, gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a Silestes. Los chicos, fuertes aplausos. Que se vinieron de la noche. A contar. Jorge Cancel. Su mujer. Siempre presenta en los shows. Hacemos un avance. Amigo en agua y todo. Mi hermano con el yeso. Todo impresionante. No podemos pedir más. ¡Frasil! 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 Me voy, no vas a ser consciente, voy a caer en la mano Sentir, vivir tu vida en verdad Me voy, no vas a ser consciente, voy a caer en la mano No me digas lo que puedo hacer Me voy, no vas a ser consciente, voy a caer en la mano Perdón fui, mi pedazón, voy a caer aquí Visto, voy a caer aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video